Fernando Guzmán visitó el Cerro del Cuatro y en una vivienda frente a una lechería liconza presentó su nuevo spot. En la casa de Doña Lupe, ofreció una rueda de prensa en la que se le preguntó que a qué se comprometía con la colonia o con su anfitriona. Yo no prometo, yo creo que son los hechos, ¿verdad? Sí, pues que cumpla, así como nosotros le vamos a dar el apoyo. También se le cuestionó si subirá a internet sus gastos de campaña. Por supuesto que está abierto, está totalmente transparente el ejercicio del gasto. Más tarde, su equipo aclaró que dentro de su estrategia no está publicar en internet ni los gastos de campaña ni la declaración del candidato. La visita de Guzmán al Cerro del Cuatro duró apenas 20 minutos.